Con los ojos bañados en llanto Regreso del infierno en que andaba Me juraba por todos los santos Serme fiel si yo la perdonaba Yo no sé qué sentí aquí en mi pecho Al mirar la maltrecha y vencida Yo que siempre fui un hombre derecho Le volví a perdonar sus mentiras Y sabiendo que ya no era buena La estreché como un ojo en mis brazos Yo la quise curar de su pena Y acabé con el alma en pedazos Cuando juntos vivimos felices Le entregué el corazón y mi vida Hoy quisiera arrancar las raíces Que me están agrandando la herida Y ya se fue y ojalá no regrese Porque yo ya no quiero mirarlas Es tan grande el rencor que me crece Que hasta ganas me dan de matarla Y sabiendo que ya no era buena La estreché como un loco en mis brazos Yo la quise curar de su pena Y acabé con el alma en pedazos Y acabé con el alma en pedazos Y acabé con el alma en pedazos Y acabé con el alma en pedazos